Señores, a pesar de que estudiar resulte tan caro, nuestro queridísimo gobierno ha solucionado ese problema con un bono de mil pesos para que los estudiantes tengan resuelto el problema de los materiales escolares. Pero eso parece hasta una broma, eso parece un chiste, es una broma, es una burla, es una falta de respeto, es todo al mismo tiempo. Explícales a la gente que nos ve en todas partes del mundo ahora mismo, mil pesos, mil pesos dominicanos, ¿para qué nos alcanza mil pesos? Mil pesos son unos 20 dólares. Pero tú dominicano, un ejemplo, ¿qué compro con mil pesos dominicanos? Así rápido. Bueno, rápidamente, si yo fuera a comprar arroz, si fuera a hacer la compra de comida, podría comprar una bolsa de 10 libras de arroz, un paquete de pechuga de aproximadamente 2 libras, y ¿con qué sazonarlo? ¿verdad? Un poco de salsa, de pasta de tomate y algunas verduras para darle sabor, eso es todo. O para los que beben, solamente te alcanza para 3 caguamas, para 3 jumbo, 4 jumbo. Para 4 cervezas te alcanza mil pesos, entonces el señor presidente ahora, como insisto que viene ya la campaña electoral, ya próximamente ya empieza y arrancan a gastar dinero a lo bruto, entonces ya quiere hacerse popular desde ahora, ¿verdad? Entonces, va a ser muy amable el presidente, va a ser muy condescendiente con todos esos pobres que están allá atrás, va a ser sumamente detallista y les va a dar a los padres de familia mil pesos dominicanos por cada hijo que tengan en escuelas públicas. Mil pesos a cada uno. Eso se puede traducir en que mil pesos, hablando de útiles escolares, solamente le va a alcanzar al padre de familia para comprar una goma, un sacapuntas, dos lápices y dos mascotas, o sea, dos cuadernos. Pero mascotas que no tengas ni que a Shakira, ni que a Barbie, esos que tienen a los Avengers y vainas son de a 500, son de a 500, son mascotas o cuadernos de los más sencillos, entonces resulta que cuando tú vas a un colegio y tienes a tu niño en el colegio, utilizan cerca de 10 cuadernos de inicio, más los libros, más los sacapuntas, más el uniforme, más los zapatos, es decir, que mil pesos no les va a alcanzar absolutamente para nada. Pero dirían los que se conforman, ¿algo es algo? ¿Algo es algo? Bueno, pues te voy a decir lo que es algo. En un colegio promedio, me refiero al costo del colegio, ¿verdad? Uno de estos colegios que... No, no, pero estamos hablando de escuelas públicas, ¿eh? Pero aclara que es escuelas públicas. No, 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 escuelas públicas es otra cosa. Estoy hablando de... Es que para esos mil pesos, no son para los riquitos, no son para la gente que está en escuelas privadas. Al paso que ya que voy, allá voy. Lista de materiales está promediando unos 17 mil pesos. ¿Por niño? Claro, por cada lista. Tres niños supone que van a estar en diferente curso, porque a menos que sean gemelos o trillizos, difícilmente estén en el mismo nivel. Entonces, cada niño de eso costará, sus materiales, unos 17 mil pesos. Si el gobierno, en lugar de dar un bono, un risible bono de mil pesos, simplemente decidiera eliminar por completo el ITEVIS de todos los materiales escolares, de todos los insumos escolares, estaría regalándole a los padres por niño, tres mil sesenta pesos en promedio. Eso me refiero a la parte de lo del colegio. Yo quiero hacer énfasis en eso, porque los padres de los niños que van a colegios son los principales pagadores de impuestos. Es decir, esos padres, con sus impuestos, son los que están financiando ese insignificante bono de mil pesos que se le van a dar a los niños que van a la escuela pública. Eso quiere decir que, con lo que un solo padre paga, paga de impuestos por niño, deberían ser, en lugar de un bono de mil, debería ser de tres mil sesenta pesos, si fuéramos a equilibrar la balanza. Ah, bueno, sí, te voy a dar el bono. Bueno, el que trabaja, que se faja a trabajar porque estudió, que consiguió un buen empleo, que pertenece a la conocida como clase media, casi extinta clase media dominicana, estaría pagando lo de los más pobres. Eso podemos verlo como algo justo. No me parece que realmente lo sea, eso lo podemos discutir, pero vamos a asumir que sí que es justo. Pues si vamos a ser equilibrados, le tendríamos que dar el bono de tres mil pesos por niño, no de mil. Entonces, ¿dónde se va el resto del dinero de los impuestos? Y estoy hablando específicamente de lo gastado en utensilios escolares. No, para mí, de verdad que esto es una burla y esto es un clientelismo más. Esto es una parte de darles ese pan y circo, que ahora en este caso es pan. En este caso es el pan, sí. Es el pan, porque insisto, ya vienen las elecciones, el señor Abinader se va a reelegir, ya está empezando, digamos, a ser detallista. A comprar conciencia. A ser detallista. Ah, ok, detallista, sí, una palabra más bonita. A ser detallista con todo el populacho de allá afuera que está a punto de inscribir a sus hijos ya en estas próximas semanas a la escuela. Y pues él quiere quedar bien con toda esa gente que está, que ya no piensa, que se conforma con esas migajitas, que piensa que el presidente está haciendo mucho por ustedes. Y como dice Deli, o sea, finalmente esos mil pesos ni siquiera, o sea, son de ustedes mismos, o sea, son del mismo trabajador. Te da algo de lo que tú mismo estás pagando con tus impuestos o con lo que te quitan de tu sueldo, que te quitan las empresas, es parte de eso. Entonces, a mí me parece que en lugar de estar haciendo este clientelismo, debería de enfocarse realmente en hacer una estrategia para que todos los niños, todos los niños que están en escuelas públicas puedan acudir a aulas decentes, a aulas que tengan abanicos, a aulas que tengan las condiciones necesarias para que por lo menos esos niños estén cómodos. Yo he ido a varios colegios, a varias escuelas públicas, con estos calores que hace en este país, en esta quisqueya la bella, que son insoportables, no hay abanicos, no hay las suficientes ventanas, las bancas están rotas, donde tú te sientas es duro, o sea, es decir, los niños no están cómodos para tomar cinco o seis horas de clase. Entonces, hay que hacer toda una reforma de la educación, hay que hacer muchísimas otras cosas más. Una revolución. Es que antes de ponerte a regalar dinero y antes de salir a los medios de comunicación y verte como el, eso, como el papá, como el Santa Claus grande de República Dominicana, les voy a regalar mil pesos por cada uno. O sea, no, mira, eso está claro que cuarto de campaña, que está claro, y donde está más claro es cuando esos mil pesos van a ser depositados en una tarjeta y que el padre va a poder disponer de esos mil pesos y comprar lo que quiera, menos los útiles escolares. Entonces, ¿qué pasa? Ellos saben que en la población más pobre del país tienden a tener muchos hijos. Una familia tiende a tener cuatro, cinco, seis muchachos. Esos son seis mil pesos. Seis mil pesos están comprando el voto de esa familia ahí. Esos seis mil pesos no lo van a comprar de útiles. Lo van a comprar de cualquier otra cosa que necesitan, pero no de útiles. Es decir, el gobierno sabe que no está colaborando para los materiales escolares. Primero, porque no da. No alcanza. ¿Verdad? Y segundo, porque se lo está dando en efectivo, es una forma sutil de comprar votos, pana. Estamos en campaña. ¿Entiendes? Y lo peor de todo es que va a resultar. Porque esta gente tiene años, años manteniendo a la clase más humilde ahí para que esté esperando ese tipo de estrategias tan humillantes. Y no solamente es, en esta estrategia no solamente está ese bono para los estudiantes, también está que acaba de anunciar el aumento de sueldos para los profesores activos. También, o sea, acaba de anunciar el aumento de sueldo para los profesores que están activos. Porque tú ves que hay demasiados profesores que no están activos y que siguen cobrando por el Ministerio de Educación. Por cualquier razón, por cualquier razón que el maestro no esté, pero se le sigue pagando su sueldo. Entonces, a los activos también les va a aumentar el salario. Les va a aumentar el salario a los policías. Es decir... Bueno, pero yo prefiero eso. Sí, pero va junto con pegado con lo que acabas de decir. Es para, primero, elevar su popularidad del señor presidente. Eso es lo que hace en instancia una medida como esa, es lo primero que hace. ¿Por qué? Porque a la gente lo percibe como, wow, tenemos un presidente bueno, solidario. Y por consiguiente, su popularidad aumenta. Y eso es lo que a veces lleva a que vuelvas a reelegirte o que seas presidente de un país. Por eso mismo, porque te vuelves muy popular por ese tipo de acciones. Por eso es que esas acciones se llaman populistas o clientelistas. Porque hay que darles pan a esa gente y hacerlos sentir bien. Hacerlos pensar que yo realmente estoy trabajando por y para ellos. Y eso es una estupidez porque eso no es así. Eso no es así. Y son tres cosas que tienen que ver con dinero, con aumento de sueldos para gremios muy importantes en la República Dominicana, como son los profesores y como lo son los policías y los médicos. Entonces, es parte de esa gran campaña que ya se está acercando. Insisto mucho en esto. Pongan mucha atención. La campaña ya viene o ya está. Y este tipo de acciones son parte, son el inicio de que este señor presidente va a venir con todo el poder del dinero del gobierno y de los empresarios de ustedes para poder reelegirse. Y les están dando pan, pan y circo, pan y circo. Entonces, deben de razonar bien eso porque va a haber muchísima gente allá afuera y periodistas y medios de comunicación que los van a convencer de que el señor presidente está haciendo muy bien su papel, que está pensando en los pobres, que su retórica de antes de llegar a la presidencia era, primero los pobres, hacer más con menos. Eso se está traduciendo en que, miren, si no nos robamos el dinero, nosotros le podemos seguir ayudando. Porque eso fue uno de los eslogans que utilizó Luis Abinader antes de llegar al poder. Y todavía ya ahora, ahora lo dijo ayer u hoy, creo. A la oposición le da coraje cuando uno puede hacer más con menos. Porque les está diciendo corruptos y les está diciendo ladrones. Pero el PLD dio eso, o sea, el PLD se inventó esa vaina. De estar dando cuarto por tarjeta y cantidades míseras. Fue el PLD. O sea, ¿qué es lo que están diciendo? El problema es la clase política, no es un partido, el problema es la clase política. Y la gente sigue votando por el mismo modelo del populismo. Si se te ocurriera algún político que fuera capaz de decirle a la gente, miren, le voy a dar la facilidad para que trabajen y se costen ustedes solos, no lo van a votar. Lo sacan del gobierno inmediatamente. Porque hay mucha gente, lamentablemente, una gran cantidad de personas, no voy a decir que mayoría, pero casi, de personas en la República Dominicana que prefieren que le den esos mil pesos cada cuatro años y soportar el resto del tiempo del gobierno, que le chupen antes que ir a fajarse a trabajar ellos, reunir lo que sea que vayan a reunir y pagar ellos los estudios de los hijos. Lo de fajarse a trabajar no es una decisión de ellos, porque aquí hay gente que quiere trabajar y no consigue. El que quiere trabajar, consigue. El que quiere trabajar, trabaja y se mata trabajando, pero no consigue para vivir dignamente. ¿Tú sabes qué pasa con ese tipo de cosas? Que efectivamente tienes ganas de trabajar y sales a buscar y cuando encuentras el trabajo son cinco mil o siete mil pesos, ocho mil pesos que te van a pagar. Que cuando tú vas, que cuando tú vas y dices, ¿y cuánto me gasto en pasaje? Doce mil. ¿Tú sabes cuánto gana hoy en día un ayudante a la beñinería? Entonces, yo no sé. Vamos a ver, ¿cuánto gana? Un ayudante está sobre los setecientos pesos por día. Ese es el equivalente a un sueldo de veinte mil pesos de un empleado. Pero de esos setecientos pesos al día. Ahora son trabajados en el sol, bregando con materiales de construcción, tirando para trabajo de verdad. De esos setecientos pesos en el día se gasta mil setecientos. No, lo que gasta son doscientos pesos de comida lo que él gasta. Son doscientos pesos de comida lo que él gasta. Vamos a ver, doscientos pesos de comida. Y se mueve cuando se movía el transporte como la onza. Demenúsame esos doscientos pesos de comida al día. Una empanada y un refresco. No, 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 no. Hay empresas, pequeña empresa, que se dedican a preparar comida para las personas que trabajan, que hacen ese tipo de trabajo. Y te cuesta entre ciento veinticinco a ciento cincuenta pesos el plato. Eso suponiendo que no es hora de comida. Mira, aquí no hay forma, en este país, no hay forma de justificar. Te hablé de la comida, no te hablé de desayuno. De desayuno. En este país. Porque estos trabajadores tienen que hacer ayuno intermedio. O sea, comer un saludo al día. Bueno, ¿cuánto gasta de comida un empleado de una oficina que cobra los mismos veinte mil pesos? Mi hermano. Ah, bueno, no ten el sol. No tiene que hacer el esfuerzo físico, es cierto. Pero ese trabajo escasea. Ok, setecientos pesos el día da para vivir. Ahora mismo a conseguir. Da setecientos pesos para vivir. No, no, porque no solamente es el pasaje de la comida. ¿Cómo tú quieres vivir con los setecientos pesos? No solamente la comida y el pasaje de un empleo, de un trabajador. Hay que pagar renta, hay que pagar luz, hay que pagar agua. Pero vamos, que Delio lo va a desmenuzar. Pero es que el problema de trabajar no está en el salario, está en el trabajar. La calificación que tienes es lo que te hace valer más en base a tu productividad. No, no, no. Ok, Delio, por favor. Setecientos pesos. Acabas de decir que setecientos pesos es un sueldo que da para vivir. No, no, no dije que da para vivir. Dije que es un sueldo equivalente al que gana veinte mil pesos. Ah, bueno, pero no da para vivir. No, es que tampoco le da para vivir al que gana los veinte mil pesos. Ah, bien. Pero el trabajo está. Ahora, ¿cuál fue la solución? Que la sociedad le buscó a eso. Trabaja la pareja completa. Entonces, ahora sí alcanza. Porque veinte mil no alcanza para vivir. Medio alcanza. Para mantener la familia, pero los cuarenta mil, sí. Bueno, logran hacerlo. Medio alcanza. Logran hacerlo. Con deudas. Con deudas correspondientes. Con préstamos. Con los ajustes correspondientes. Es que mira, en este país no hay forma, no hay forma de explicar o de justificar, ¿verdad? Cómo un dinero te puede alcanzar o no, dependiendo del trabajo que tú tengas. Son los sueldos tan miserables, tan miserables en la mayoría de la población, que por eso el país está lleno de todo lo que estamos hablando durante muchos programas. De corrupción, de dame lo mío, de que el dominicano pica 20 trabajos, de que andan robando, de que andan haciendo cosas. Porque por más que tú quieras trabajar honradamente en este país, no te alcanza el dinero para vivir dignamente. Ni siquiera estoy hablando para tú vivir con lujo. Simplemente estoy hablando de que tú puedas cubrir tus necesidades básicas. Porque, insisto, no solamente es comer. Hay otras cosas que se entran en el paquete de tú tener como ser humano tus necesidades cubiertas. Aquí el 5% de la población trabajador que trabaja, 5% de esa gente que trabaja, es la que puede ganar más de 100 mil pesos al mes, en este país. O sea, estoy hablándote de que un gerente de Claro, un gerente de Claro gana 100 mil pesos, pero te estoy hablando de un gerente. Es solamente un gerente. Y ese gerente tiene 35 empleados o 100. Entonces, tú te vas a Viva. Y si un gerente gana 100 mil, te vas a la sirena. Un gerente de una sirena gana 100 mil. Un gerente de un banco de una sucursal gana 100 mil, 120 mil. Pero ese es el 5%. Entonces, el 95% de los demás trabajadores que están en la República Dominicana no ganan más de 25 mil pesos. ¿Y qué le queda entonces a los empleados? La canasta básica es de 45 mil. ¿Qué le queda al empleado no especializado entonces que gana 15 mil? Vamos, los mil pesos que está dando el gobierno. Esto es un asunto que los psicólogos deberían analizar. ¿Qué está pasando con los ricos aquí de la República Dominicana? Haciéndose más ricos a través de los pobres y haciéndose más pobres a los pobres. Sí, el bono de mil pesos va en la tarjeta. Tú puedes pararte a un vendedor de estos que están en la calle, en la acera, a un bonero de esos y pagarle con una tarjeta. No, tú tienes que ir a una de las tiendas grandes. Ese dinero al final va a los empresarios formales. Ese dinero no se queda dentro de los pobres. No es que yo voy al colmado, dame una borra y un lápiz. Porque los colmados te venden el lápiz, te venden la borra, pero no te cobran con la tarjeta. Entonces, tú tienes que ir a una tienda de un empresario, de un gran empresario que es el que sí puede pagarse todo lo que se necesita para poder tener el servicio de cobro por tarjeta. Entonces, ahí es donde tú vas a comprar el cuaderno y el lápiz y el sacapunta al precio que ese empresario decidió. Muy buen punto. Ahora, cuando hablo de los psicólogos es que siempre me he preguntado con los ricos de la República Dominicana ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, un presidente que ha declarado una fortuna 70 millones de dólares? ¿Cómo que él sabe muy bien cuál es el valor de mil pesos? Él lo sabe, que no es nada. ¿Cómo él puede sentirse que está haciendo una gran labor cuando le está dando mensualmente mil pesos a un padre de familia? Y anunciarlo, y anunciarlo como que es un dinero que le viene a resolver la vida a ese padre. Pero ni siquiera va a ser mensuales. Maracayo, no va a ser mensual los mil pesos. Bueno, imagínate. Nada más para inscribir, ya. Ah, perfecto. No, no, mensual no. Estamos hablando de una persona que declaró 70 millones de dólares. O sea, ¿qué es lo que piensan estos ricos? O sea, que lo único que tienen derecho a tener dinero, a mucho dinero son ellos y que los otros se pueden conformar con mil pesos y que tienen que valorar mil pesos como que es una gran ayuda. Maracayo, la gente vota, va a votar porque le dan 500 pesos y van y votan y echan el voto. Mil pesos le está pagando el doble. Déjame decirte que está siendo generoso. Está pagando el doble que lo que se ha pagado tradicionalmente a una persona para que eche un voto el día de las elecciones. Está siendo generoso. Incrementó el precio. Entonces, no es que él crea que lo que él crea no es lo que realmente importa porque no es su propio dinero lo que él está regalando. Se trata de que no debería ser tan costoso. La solución a la economía del pobre no está en subirle el salario porque si de subir sueldo se trata pues vamos a imprimir billetes y vamos a entregarle 10 millones de pesos a cada dominicano. Por eso no resuelve el problema. Se trata de que se abarate el costo. Se trata de que mil pesos sí sirvan para algo. No que te lo den y que con dos cuadernos se fueron. Con dos cuadernos de Barbie se acabaron. Se trata de que sirvan de algo. De que cuando yo te entregue lo que sea que te entregue que te sirva de algo sería el paso uno y el paso dos es que no haga falta que te entregue nada. Que tú seas autosuficiente. Que tú puedas sacar de tu salario para ir a comprar todos los utensilios que necesiten tus hijos para estudiar y que además la educación pública sea tan buena que no haga falta ir a pagar a una institución privada a menos que haya que se yo algún sentimiento en particular. Porque ahí estudié yo y quiero que mis hijos ¿y tú crees que al gobierno o a la oligarquía dominicana le convengan le convenga dar educación gratuita de calidad? Oh, te lo voy a responder te lo voy a responder con un principio no les conviene te lo voy a responder con un principio del ajedrez todo tablero de ajedrez necesita que la mitad de la ficha sean peones es necesario para la oligarquía que exista una masa que no tenga recursos ni educación ni cómo competir en el mercado laboral para que número uno haga todos los trabajos que nadie quisiera tener que hacer y número dos para que salgan bien baratos que salgan bien baratos porque el que tiene opciones el que su preparación le permite opciones si no me pagan haciendo esto lo que yo quiero pues me voy a hacer otra cosa ahora hay personas que no tienen ninguna opción que no saben hacer nada que hay que decirle mira tú tienes que coger eso y ponerlo ahí y la primera tres veces lo va a poner mal y entonces por eso te voy a dar cinco centavos y él no tiene más remedio que tomar esos cinco centavos yo he insistido mucho en que no hay que dejarle todo al gobierno si bien es cierto que el gobierno es responsable de crear las situaciones para que la sociedad dominicana viva cómodamente viva en seguridad viva con salud viva educada pero al ver todas estas cosas como un presidente que nació rico un presidente que declaró 70 millones que nunca ha cogido un carro público en su vida que desde pequeño gracias a su papá gracias al trabajo de su papá es millonario que no tiene ni la más remota idea de lo que es pasar una necesidad de hambre y que venga con esta falta de escrúpulos a quererse burlar de los dominicanos tomen mil pesos jaja mira que bueno soy miren que bueno soy voten sigan votando por mí entonces piensen y reflexionen piensen y reflexionen y accionen saben que la educación en este país es de mala calidad edúquense ustedes mismos traten de buscar la forma a través de la tecnología a través de este aparatito que ya todo mundo tiene todo mundo tiene este aparato en la república dominicana y tienen de los mejores un día me subí al metro de Villameya para la feria y yo conté en ese vagón había 27 personas y 20 tenían iphone de esos pobres de los que tú hablas tenían iphone o samsung como lo logran no lo sé porque ni yo tengo un iphone te lo cuento un familiar que se lo envía de fuera hay muchísima cosa muchísima cosa que puede ser pero entonces traten traten de crear esa conciencia para que esta educación en ustedes se mejore y no se lo dejen al gobierno porque el gobierno nunca nunca va a ser nada real por ustedes nunca farmacia media nosotros somos la quinta pata Delio Medina Fernando González José Maracayo suscríbete comparte y comenta eso sí ¡Gracias!